¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi canal, soy Cooper y bueno, pues con todo esto del coronavirus, ¿vale? Vamos a salir un poco a la calle, pero no, 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 no en la vida real, ¿vale? Quedaros en casa, si podéis, si no podéis, porque tenéis que ir a comprar, que compren solo uno de la familia Si solo uno de la familia, cada día uno Y vamos a jugar un juego que se llama Gamer Shop Simulation Y voy a empezar con 1200 dólares porque quiero hacer varios capítulos Y quiero, pues eso, empezar el juego y no ser tan pro como 10.000 pavos Vamos a poner nuestro nombre a la tienda y vamos a poner una tienda que seguramente muchos conocerán ya ¿Vale? Como no quiero decir el nombre de la tienda, no voy a poner el nombre de la tienda Pero voy a poner algo parecido al nombre de la tienda Entonces, bueno, pues ahí está, ¿vale? La tienda... ¿Vale? ¿Vale? Empezar el juego Empezamos este juegazo que es para vender tus cosas gaming a la gente Y vamos a ver qué tal se los da, ¿no? Y aquí está nuestra casa Oh, tenemos una casa Uh, vale Y aquí se puede hacer algo Tipo... Eh... Summer Car ¿Vale? Summer Car No Tenemos comida y fatiga Y tendremos... Imagino que la nevera Y tendremos comida en la nevera ¿No? Pues no lo sé Vale, pues vámonos de aquí Oh, parece que es para salir Y está la puerta Del baño Vale Bueno, a ver Y pone F1 A ver, vamos a mirar Vale Pone F1 En las cosas que hay Aprez 2100 Les clientes Vienen Pass Us Magazine Magazine No te... Bueno, esto no lo entiendo nada, macho Para comenzar el día de trabajo Debe abrir su tienda Usando el letrero de abrir Cerrar En la puerta de la tienda Vale Y empieza la tienda Hay dos tipos de basura Grande Y pequeña La pequeña, pues son cosas así Como periódicos Debe ser limpiada con una escoba Una escoba se puede encontrar en la sala de servicio La grande se debe tirar en el contenedor de basura Que está al lado de la tienda Anda Gestión de la tienda Buah, esto es mucho, eh Bueno, gestión ya la veremos A ver Imagínate, la tienda tendrá Parece una pantalla de ordenador Compradores El número de compradores depende de la cantidad La calidad de las mercancías Y la clasificación general de la tienda A veces los clientes pueden tratarte de robar su producto Tenga cuidado Hostia Puede haber algún ladrón Los indigentes también pueden entrar en su tienda Y dejar un rastro Si la gente ve a un indigente en la tienda Dejará una mala crítica Mmm Pero tendrá derecho O son personas también Pueden comprar un rastón Aunque no sepa que lo van a querer Pero bueno Vale Se ve que si bajamos del todo Nos vamos Pero aquí, ¿qué hay? Ojo, entra en las casas ¿Habrá alguna casa que se pueda abrir Y tenga algo raro? Como, no sé Alguien esté matando a alguien en un piso O algo Tenemos que salvarlo No creo Molaría, la verdad que molaría Bueno, vamos a la tienda a ver Eh, jeje Pero es que Bueno, ya lo Ya lo haremos más adelante esto de Ya lo haremos más adelante A ver Vámonos Mira aquí, gente A ver Pizza No, no se puede abrir Food shop ¿Vale? Tienda de comida Abrimos Ah, pues sí que vamos a comprar Porque tengo hambre Un plátano 5 Mil Leche 40 25 Me imagino Cuanto más cueste Más Comprar Sí Se ve que sí Otro más Venga Yo que sí Entonces cerramos la puerta Vale Estar atentos de cuál es nuestra tienda Ah Pfff Estará lejos, ¿verdad? Solo por tocar los cojones A ver Eh Esto es Para tirar la basura Así que nuestra tienda tiene que ser esta Está al lado Coffee shop Eh Game Game Vamos a nuestra tienda Game de videojuegos Vale Una filial de Game Y Oh, vale Hay que limpiar las tablas Hay que quitar las tablas Para entrar Ahí Vamos a la tabla Oh Esta es mi tienda Esta es mi tienda Vale Vamos a cerrar de momento Vamos a dar la luz Uf Bueno A ver Vamos a quitar un poco las tablas De todo Pone limpiar Por lo tanto Si la gente entra Y ve tablas Eh Digo yo que Eh Dirán luego En reseñas Que está sucio Esto, ¿no? O como O no dicen nada O puedo vender ya Y dejar toda la mierda por ahí No creo Vale Muy bien Dos más Vale, si lo pongo aquí Se come la otra Vale, vale Es donde caiga Muy bien Muy bien Pues Ah, mira Por ahí no se puede entrar Aunque quite las tablas Ay, no me deja cogerlo No me deja cogerlo No sé Bueno, vamos a ver Eh Que hay por aquí Otra puerta Ahora hay que quitar la puerta Las puertas libres ¿Cómo se lo guarda aquí? A ver Quitamos las tablas A ver que hay detrás de la puerta Número dos Ahora aquí Y aquí hay otra puerta Aquí hay otra puerta Y aquí hay otra puerta Ah, mira Aquí está el ordenador Pues vamos a ver El primero está Ahí Ahí A ver, sí No se puede vender la mierda, tío Alguien que entre Y que quiera la mierda Me molaría Vale, vamos a abrir aquí La El despacho Una rueda, tío ¿Y por qué no me deja cogerla? No me deja cogerla O vaya Vaya mierda, tío Entonces no entiendo ¿Está bugueado el juego o qué? Buah, sí Está bugueado, sí ¿Cómo se ve de mal? Bueno, a ver qué hay aquí Pace tags Nada Lips Uh Ratones gaming Computadoras Teclado, teclado, ratón Silla Mesa Ah, vale Estos son stands Carteles No estoy Gaming in progress Comer Dormir Dormir Jugar Repetir Zona gaming Está muy chulo Está muy chulo Goods Dioses gamers Bueno, está muy chulo Pero yo eso de momento no lo voy a comprar Que no tengo pasta como para estar comprando tontadas Pero stands sí que habrá que comprar Digo yo Buin Buin Y entregan 38 Y donde te lo entregan Vamos a ir abriendo todo Me parece a mí Ah, mira, si aquí hay una escoba Uh Vale, vale, quieto Ah, vale La mierda De verdad que nos contaron que la mierda Ligeras La comida la escoba, es verdad O sea, puta Es que se ha quedado bugueado Y que no me deja coger las cosas gordas Entonces se van a quedar ahí las cosas gordas O salgo y vuelvo a entrar No sé No sé A ver Vale Las cosas finas Las quitamos Solo se ve la sombra De la cabeza De la De la escoba Vale Bolsa de potato chips Eso lo tenemos que quitar Gordo, gordo, gordo Gordo, gordo Gordo, gordo Pequeño Eh Vale Vamos a dejar aquí la escoba Aquí no hay nada No parece que haya nada Solo mierda Eh, ¿qué es? ¿Qué pasa? Oh, hay una caja ahí Vale, vale, vale Ahí es donde nos trae la mercancía Al final de todo Ya tenemos que poner al principio el todo Vale, vamos a ver Así está Aquí está ¿Vale? Pues mira Hay más basura para ti Ah, no, no, no Esto es de decoración Vale Desenvolver Hostia, qué chulo Tomar No me deja cogerlo Sí, tío Ah Vale, 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 vale Ah, mira Podemos poner esto aquí Que puede haber pillado una mesa más grande, ¿no? Para que se vea más Bueno Vale Pues a ver Vale Pues ya hemos comprado algo Pero por qué no me deja coger las cosas, macho Pues tiene que volver a empezar No sé A ver Ajustes Ajustes Si da el menú principal ¿Se guardará o no? O se guarda en el... Aquí Lotería Lotería Fortuna Giramos una Venga, vamos a girar una Cero euros Muy bien Muy bien Hemos perdido cien pavos Algo tonto Bien Muy bien Muy bien Muy correcto Eso Nada Esto de un montón Nada Esto ratín Nada Esto de interior Ah, mira Podemos mejorar el interior Paredes y pisos Suelo Uy, pues este me mola un montón Este de madera, ¿eh? Lo voy a hacer de madera en la tienda Yo creo Mira, chulo Pero también de madera, ¿no? 300 Uff No sé De momento no De momento no vamos a gastar Entontadas A ver ¿Cómo se guarda aquí? En el principal Oh Se guardará Continuar Salimos en la casa Tenemos 800 de dineros Bueno, no lo sé Vamos a hacer la puerta Que no nos roben A ver si ahora Ya está bien El juego Y si la tienda Se llama Kami Y si Y si está todo bien Un poco Esto ha sido Una mierda Volveremos Cuando esté En Kami Y esté limpia Anda, hola Me habéis pillado Yendo a comprar Una comidita Vamos a comer Una pizza de estas Que digo yo que Llenará bastante Esto también Y esto también Muy bien Muy bien Y bueno pues Ya está la tienda Para que llegue Y se haya bugueado O algo Pero Ya está la tienda Recogida Mira Os enseño A tirar las cosas Bueno Si A tirar las cosas Se tiran aquí Lo coges Y lo sueltas aquí Y bueno Aquí están las cositas Que he dejado Y que no he llevado a tirar Para que lo vierais La otra vez Y lo sueltas Y le das a la izquierda Y lo lanzas Pero bueno Yo lo suelto ahí Vale Y ya está He cogido todo Lo he tirado fuera a la calle Lo que está fuera a la calle Lo he lanzado para allá Y lo he entregado En vez de ahí Coger uno Llevarlo Luego voy a coger otro Así que es eso Vale Ahora vamos a Hemos comparado Unas cuantas cosas ¡Wow! Vale Desde abajo Que mola más Desenvolvemos desde abajo Ahora cae todo encima ¡Hala! ¡Hala! Se cae Ahí está Abierto Desenvolver 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 Ahora estaría muy chulo Que podías coger esto ¡No! Envolver no ¡Wow! Pero es que voy a cargar todo Bueno Vamos a Eso y ya está Vamos a ponerlo aquí Y vamos a abrir la tienda A ver que nos compran Bueno Vamos a ponerlo Mejor más aquí Que se tenga que meter aquí Por si nos roban ¡Oh! Mira Que hay una bolsa de basura Eso también lo tenía que haber Tirado Ahora lo tiro A tomar Pero Lo tomo Y lo Pongo Y si lo pongo aquí Lo doy así Eso es En el sitio Y esto ya le cojo Directamente en tomar Aquí puedes pasar Tranquilamente Así que A ver Y ahí estaría Pero no sé por qué Se quedan Hacia Amigo Vale Vale Ya sé Lo que Ya sé Cómo Vamos al derecho Le damos aquí Ahí Le damos al derecho Le damos aquí Ahí Y faltaba una Una más ¿No? Faltaba una más Eh Aquí está Se habrá roto ya Ya estará roto Si alguien me viene a devolvérmelo Decimos que estaba nuevo ¿Eh? No me jodáis Estaba nuevo No, no Joder Con darle al botón De empaquetar No Tengo que Pillar los controles Porque madre mía A ver Le damos aquí Le damos aquí Le damos al Botón R Que es para girar Ahí También le damos aquí Vamos al botón R Ahí Y esto Lo tenemos que tirar Que es basura Entonces ahora No creo que me roben ¿No? Si no lo pongo en abierto No creo que me roben Vamos a entrar En nuestra tienda Kane Kane Tienda de viejos Que bueno No lo conoceréis Pero bueno La he abierto yo Y es nombre mío Y lo ponemos en Abierto Bueno Vamos a dejar la puerta abierta A ver si alguien viene Alguien compra A quien compra Parece que es una cueva Más que una tienda La verdad De esas tablas No te dejan quitarla Ah si mira Las podemos quitar Igual es que no te dejan entrar Si no quitar las tablas Eh una sombra No No compras ninguna tele Señor Quiere un monitor Un monitor antiguo No Vale No les convence No les veo muy convencidos Eh Ah mira Mira Aquí hay una Un tío Un tío Un tío Comprad algo Compradme algo Joder No les convence No No lo puedo meterme Bueno O sea cuando lo compre Imagino Cuando compre la tienda La La Amplíe la tienda ¿No? A ver Voy aquí limpiando Y voy echando Un ojillo A ver si me compran Ahí Ahí Eh Compradme algo Nos gusta Nos gusta Tío ¿Si cierro? Ah Os tenéis que Ah Os tenéis que Joder No voy a abrir Voy a abrir Encima de que me voy a comprar algo Eh Que me intentaba robar Esta no Esta la ha comprado Me acaba de dar dinero ahora La tía se me ha robado Me intentaba robar Será cerda No me robes Uy va Joder Soy tonto Espérate Mira Mira Que te lo saco De poner otra Otra tele nueva Como intenta robarme Lo Vamos Eh Hasta luego Buena pronto Todos Tiene de Tienda Aimi Lo que yo te diga De momento O poco Iremos comprando cositas Como ordenadores Y cosas de esas Pa' que compren Oye Si Me ha comprado el tío ese Solo queda una tele De verdad que Son tan guarros Joder Que guarra es la gente La madre de lo parió Me dejan mierda por ahí ¿Me compréis la tele o no? Tengo 930 Poco a poco ¿Qué hace esta? ¿Qué hace esta? Eh Si se pone así Es como si fuera un ladrón Eh Esto ocurra eh Te pego una patada Antes de que te vayas Ah Bien Me la ha comprado el tío Antes de que el ladrón Me lo robara Vale chicos Pues Cierro Closet Tengo que comprar Nueva mercancía Gracias Gracias A ti Te tenía que dejar cerrada Y Y Y Y Llevar a la policía Estabas ahí Haciendo como que Así que cerramos Esto es Las primeras Primeras Ventas Primeras Y demás Primeras compras Mira aquí hay una revista Voy a limpiarla Voy a limpiar un poco la tienda Voy a ir comprando cositas Y nos vemos en el próximo capítulo ¿No? ¿Os ha gustado el juego? ¿Os ha parecido chulo? Si es así Pónenme en comentarios Por favor Y nada chicos Espero que os haya gustado Hasta la próxima Adiós Adiós